Para todos nuestros amigos de Ecuador, pues seguimos aquí enviándoles un fraterno abrazo solidario y decirles que evidentemente estamos convencidos de que van a salir de todo esto. Y en México, si tú quieres colaborar con toda esta gente que está necesitando mucha ayuda allá en Ecuador, pues puedes acudir a las instalaciones del consulado en la Embajada de Ecuador, en la calle Tenison 217 y Homero, en la colonia Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, acá en la Ciudad de México, o puedes ir también a la Universidad Nacional Autónoma de México, frente al Estadio de los Pumas, ahí también puedes llevar cosas para todo lo que se está acopiando para Ecuador. ¿Qué es lo que se necesita en este momento? Cobijas, colchonetas, tiendas de campaña, sleeping bag, mosquiteros, repelente de mosquitos y leche para bebé. Particularmente sea leche en polvo para bebé. Si de pronto ustedes quieren llevar algo más, porque dicen, sabemos que en este tipo de cosas hay que llevar más cosas, como toallas sanitarias femeninas, yo creo que es bueno hacerlo, guantes de látex, tapabocas, entonces, y botellas con agua. Así que ya lo saben, en el Estadio de la UNAM, allá se está recibiendo todo esto, y en la Embajada del Ecuador, Tennyson 217 yomero en Polanco. Fuerza Ecuador, y pues mucho ánimo, y con Mashi y Rafael van a salir adelante.